¡Aplausos! 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 Yo sé que Dios nunca se pone a equivocar Yo soy así, así mi espíritu moriré Hay afugnada una que le vengo a quitar Porque trabajo y tengo para gastar en la piel A ver, un beso, Dios ¿Qué día soy? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A ver, duro! ¡Diga! ¿A dónde voy? Pero algo sí que me repitan Unas cien veces esta canción ¿Qué día soy? ¿A dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé Que estoy borracho desde viernes Y creo que en lunes si estoy bien ¿Dónde andará lo que más? ¡A ver, ustedes! ¡Esta! Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar ¡A ver, Iván es conmigo! ¡Ven! ¡Muchas gracias! ¡Ven! 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 ¡Ven!